Gracias. Amén. 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 yo trabajaba en matrimonial no he conocido no he conocido no he conocido he conocido que iba a ser yo estaba bien mi aveo un problema ella es de los ojos mi era de las 20 en el rey ella era un problema ella es una leyes él no era la vida no se hagas nada al sol y se lo llevó東 chico no se hagas nada Yes, no se hagas nada En mi casa estaba hablando de una mujer ¿Qué le hicieron? No conseguí hacer esto Y me dejé un escaneer Te llamé botar al 27 No conseguí de acarar No tenía nada No cíate nada No, ni actuaba No tengo dinero por lo que pedí voy a ver la Alemanía , es con un embarazo pues vamos a ver el caso y hay malas y no vas a dejar nada ¿ esto no vas a dejar de aplicar un pacificador de affinada? o ay no vas a dejar de aplicarte y yo我們的 mi papá y ay me dices de los qué enas noches Pues es que no me digas No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.